Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de nuestras emisiones anteriores. Este espacio ha sido creado con muchísimo amor para ofrecer una alternativa de información y diversión para todos y todas las potosinos. En De Todos San Luis te mostraremos nuestras diferentes secciones como En Confianza, donde trataremos temas acerca de sexualidad y psicología. En El Punto, donde platicaremos de temas de interés general con información útil y concisa. Y en nuestra sección Hoy Toca, platicaremos y te compartiremos las diferentes actividades que puedes realizar en la capital, en el estado y mucho más. Así que quédate con nosotros a disfrutar de nuestra transmisión.